Salta y sé feliz, smile with your heart Va a llegar hasta el mar La marea del smile Ven y súmate, solo hay que sonreír If you smile around my heart Alguien te seguirá Si me ves Hoy me encuentro en un lugar muy especial para mí Te voy a contar tres cosas sobre este lugar La primera es que si tomas una moneda de 5 céntimos Si le das la vuelta, si esa moneda tiene un monumento español Lo más probable es que sea la catedral de esta ciudad La segunda es que esta ciudad tiene una de las universidades más antiguas del mundo Y la tercera es que además es uno de los tres mayores lugares de peregrinación cristiana Es una sorpresa que os va a encantar Yo no soy muy imparcial Pero os voy a presentar a dos chicas muy, muy guapas Seguidme y veréis la sorpresa Sorpresa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la sorpresa era que estamos en Santiago de Compostela Y estos dos bellezones, yo no soy imparcial Son mis queridas hermanas Paula por aquí, Carla por aquí Y ahora vamos a tener una fabulosa conversación con ellas Para hablar de emprendimiento Me gustaría que nos contarais si la gente que nos está viendo Cuando observan a los emprendedores, a las otras emprendedoras Y hay una disyuntiva que la gente que emprende muchas veces tiene Y es la siguiente Tienes que elegir entre un trabajo seguro Que no te hace feliz Y un trabajo que te crea mucha incertidumbre Pero que es tu verdadera pasión Tú sabes mucho de esa disyuntiva Y me gustaría que me cuentes un poco tu experiencia Sí, la verdad es que yo tenía un sueño Y yo trabajaba en banca Pero mi sueño era crear un concepto de tienda Que no existía Que yo veía que no existía Y me pasaba que yo necesitaba ir a un evento Y no había un sitio donde salir vestida de arriba abajo Y realmente estar espectacular Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía mi trabajo seguro Y por otro lado pensaba Realmente lo que a mí me apasiona es esto ¿Qué hago? Entonces, si tuvieras que quedarte con un único consejo Que le dirás a esas personas que tengan esa disyuntiva Entre elegir lo seguro o la pasión ¿Cuál sería tu consejo? No sé si soy quien a dar consejos a nadie Pero sí que es cierto que lo único Que es porque el fracaso es el lamento Lo que quiero decir con esto Es que es realmente triste Que te quede una espinita clavada Y que no llegues nunca a cumplir tus sueños Simplemente por el miedo al fracaso O sea, que es mejor probar y fracasar Que no probar y lamentarse toda la vida Vale, realmente tengo un peldaño para cada una El de Carla no podía ser otro Es el peldaño número 3 de la inteligencia del éxito El de Paula el número 13 Que lo que dice es que el éxito es un cúmulo de momentos atrévete Es el peldaño que habla de nuevo de los momentos atrévete Y esta es la frase para vosotros Y dice la primera regla para conseguir más resultados que nunca Es no tomar los caminos de siempre Enhorabuena por vuestro éxito Muchas gracias, un placer Sonreír, hago un mundo mejor If I smile really big Hago el mundo feliz Disfrutar Vivir Y reír Sin gruñir When you smile When you smile Like a boy Like a boy